Lleva de las manos, bailando, bailando, bailando Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra gota chosa bailando, bailando Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra gota chosa bailando, bailando Con ese niñadito que envidia a la gente Y su salga coqueta así me ríe de repente Qué chido el de raza lo dice su baile Tabaco, benayrón, en la comida no callé Es mi negrita tan guapachosita 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 Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra gota chosa bailando, bailando Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra gota chosa bailando, bailando ¡Vallá! ¡Vallá! ¡Llamar! ¡Zul! ¡Zul! ¡Venga! 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 ¡Esto es! ¡Para ti! Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra con ganchosa bailando, bailando Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra con ganchosa bailando, bailando En un alecón o en el centro de una feria Su danza abre camino pa' quitarle los serias Es un canto negro que trae entre dientes Que luce tan contento su corazón de cumbia Es mi negrita tan guapachosita 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 Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra con ganchosa bailando, bailando Me lleva de la mano bailando, bailando Mi negra con ganchosa 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 bailando, bailando